Es que es más intenso en las nubes, en esta imagen, si nos damos cuenta que probablemente estaba o muy nublado o estaba lloviendo. Así es, increíble fotografía al señor Aguilera 5474 y vean nada más, Mark.01A, la fotografía que nos hizo llegar, de verdad, increíble, es un atardecer. Nos platica que era un vuelo de Ciudad de México a Guadalajara. Mira nada más, qué privilegio cuando puedes, o los que son pilotos y tienen esta vista espectacular y maravillosa, ¿no? De repente. Sí, la verdad está ahí. Mira, ahí está Mark. La raste de colores está maravillosa. Muchas gracias, Mark. Y al fondo se ve como la luna, ¿no? Sí. Ahí por la ala, está increíble. Es una lámpara totota. Muy bonita, postal, me gusta. Increíble, las fotografías nos están haciendo llegar. Muchísimas gracias, no se despeguen. Y nosotros continuamos con nuevas informaciones aquí en Info 7 AM.